excelente pues ya te la sabes amigo listo listo más personas evidentemente pero mientras en lo que se une más gente y esto se va a quedar grabado en twitch qué día histórico el día de hoy en verdad para la historia de la informática es lo que estaba platicando con con raúl y es que creo que fuimos no quiere decir bendecidos pero fuimos partícipes de uno de los momentos más caóticos de la historia de la informática ever de la humanidad incluso o sea esto fue más caótico que la llegada del 2000 que fue un chiste o sea creo que si esto hubiera pasado en el 2000 la gente se hubiera pensado que el mundo se iba a acabar en verdad totalmente o sea y es que lo más curioso es que no fue un virus lo más curioso es que no fue un ataque todo el mundo empezaba no es que fue un ciberataque no fue un ciberataque fue un pedazo de software mal hecho y lo viviste como lo viviste yo yo la verdad lo vi de noticias no tengo compu de windows entonces no me enteré hasta que ya era un meme pero mira esto espérame espérame esto se va a volver la plática esta pregunta se va a volver como cuando se dio el 911 donde estabas ajá o paco stanley algo así así de grave es esto donde estabas el 19 de julio del 2024 así así literal o sea creo que algo que acostumbra ser mucho en las mañanas es leer twitter me gusta mucho como leer twitter y el twitter estaba en llamas o sea fue fueron horas o sea fue algo sumamente sumamente interesante estaba en llamas twitter y la verdad es que estuvo muy muy no quiero utilizar una palabra antisonante pero épico o sea creo que como programador y como gente que hace software todas las implicaciones que trajo esto no y creo que creo que a partir de ahora va a haber un antes y un después un antes y un después de incluso en los procesos de software es de muchas empresas grandes porque esta empresa de seguridad tiene un proceso de software no y algo que está estábamos escuchando era que no fue culpa del programador fue el culpa del proceso porque lo fácil es echarle lo fácil es echarle el grupo el programador que lo haya hecho y pues a lo mejor se le equivocó y todo eso pero sea a ese nivel empresarial en la cual ya tienes todo un proceso un flujo que nunca había pasado y que hoy pasó entonces eso quiere decir que el proceso estuvo mal en algún punto entonces está interesante como toda la dinámica que va a venir después de esto y es que es es en un par de horas que todavía no se ha arreglado o sea a estas alturas del día no se ha arreglado todavía se han perdido 10 mil millones de dólares y una actualización mal hecha un if que se le escapó un programador y que el proceso dejó pasar terminó costando 10 mil millones de dólares o está costando hasta hasta el momento 10 mil millones de dólares yo creo que al finales de año o cuando se haga un recap de todo esto o sea vamos a ver lo que pasó de cosas que hubo detrás pero justo creo que creo que es algo que va a quedar marcado para para siempre sin duda sin duda este este evento va atrás o sea va a rastrear mucho mucho debate o sea creo que muchas personas no se daban cuenta de lo importante tal vez que era o sea que tanto dependemos de la informática o sea parecía que no a veces o estamos tan acostumbrados lo vemos como tan tan natural pero cuando algo no funciona como cuando no sé te das cuenta de las cosas cuando ya no están en este momento te diste cuenta de qué tan dependientes somos de la tecnología y y qué tan vulnerable o qué tan frágiles exacto o sea creo que hoy nos cuenta de lo poderosa que es el software en nuestras vidas así de simple así de simple a tal grado de que puedo para paralizar a medio mundo a la mitad del planeta y si si esa gráfica de los vuelos o sea como como los vuelos eran constantes y de repente se hicieron así poquitos o sea no sé contaditos los podías contar los aviones que se vayan en esa gráfica que creo todo el mundo ya ha visto hasta ahorita y eso sólo son los aviones exactamente y eso sólo son los aviones operaciones bancarias que nos hicieron vuestras de valores que no se abrieron gente que quería cambiar y no cambió o sea sí o sea en muchos aspectos influyó muchísimo 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 estaba viendo un tweet de ya como para ir cerrando este tema porque si no podemos tirarnos toda la toda la tarde hablando de esto pero así un tweet rápido que lanzó adobe este que también tienen muchos servicios en la nube es que nunca en su historia había pasado esto y nunca en la historia de nadie había pasado esto no entonces creo que es un creo que esto va a quedar marco o sea yo me imagino que dentro de 20 años va a quedar el marcado en la historia de los de los libros de informática los próximos programadores van a van a soñar que su 19 24 19 7 24 va a ser el el número que no quieren recordar no y totalmente totalmente y vamos a ver cómo cómo se bautiza esto no o sea no sé si allí existe un hashtag pero no sé si sea tan popular todo lo vamos a identificar como 9 11 estoy seguro así como el 9 11 que quiero ver como el 9 11 de la informática así a ver un antes y un después eso te lo garantizo a ver un antes y un después excelente excelente pues pues qué manera qué manera de iniciar esta charla ante la ante la fogata exactamente exactamente mal mente se traduce y ya tenemos hasta este momento tres comentarios lo cual lo cual agradecemos agradecemos porque es eso nos hace sentir que de verdad estamos poniendo atención y si ricky roses hospitales que no podían hacer ni cirugías está increíble verdad sí imagínate estar en medio de una operación y te lanza el pantallazo azul de windows o sea a corazón abierto no sea voy a ir así incluso puede depender de este de esta actualización de software y fue eso una actualización entonces es su vez es que es extasiante toda la cantidad de información que está llegando que podemos ver bueno o sea uno que a lo mejor una persona que no entiende mucho el contexto y que padeció no que estuvo en el aeropuerto aquí en ciudad de méxico y todo eso pues él simplemente se enoja simplemente si no pues porque no puedo abordar mi vuelo no porque me están dando un ticket escrito a mano ya que es esto 1975 entonces pero nosotros que entendemos este contexto que sabemos el trasfondo y todo el proceso que hubo detrás es que no o sea es algo que espero que la empresa libere en algún momento que fue que es que pasó no en algún momento y porque creo que es un gran caso de estudio para entender que los procesos sumamente importantes en en el centro de software y no simplemente es programar por programar no y justo también qué bueno que coincidió con este día porque justamente vamos a hablar de estas habilidades no que como programadores y van a influir en el proceso y qué bueno que cayó en viernes no moraleja no desplegar a producción y probar en entornos de prueba antes de desplegar sí o sea está le digo es un gran caso de estudio es algo que nos puede dar todo un podcast hablar toda la tarde de eso yo creo que va a estar sonando esto mínimo todo lo que resta del año y va a ser muchas cosas de que sí que no quiero que aprendemos de esto y como programadores todos qué lecciones no tenemos que ir sacando de esto exacto y hay trabajo esto queda demostrado que que hay trabajo que hay muchas necesidades o sea no la gente necesita desarrolladores de software que entiendan más este tipo de cosas exactamente y eso es bueno para la industria no 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 estoy viendo cuánta cuánta gente tenemos ahorita en directo pero a todos los que están en directo ahí igual si vayan dejando sus comentarios estaría estaría genial estaría increíble pues pues vamos a comenzar muchas gracias a todas las personas que se nos acompañan el día de hoy viernes 19 el último viernes de este módulo y pues nada hoy tenemos a alguien ya bien conocido en la comunidad de dbf nuestro querido edwin que no ha cambiado su nombre en en zoom por lo que veo sí hoy nos va a hablar justamente de habilidades que de una parte que de la cual hemos tocado y seguiremos tocando el resto del año que son habilidades no necesariamente técnicas y eso siempre viene como a complementar lo que vemos en los temarios lo que vemos como senseis porque no nada más se trata de conocer o de desarrollar software también buscamos en dbf el desarrollo de las personas así que sin más preámbulo muchas gracias mi querido ligorio pues todo tuyo listo pues un saludo a todos muchas gracias por acompañarnos esta excitante noche de de viernes 19 de julio y quiero o sea quiero empezar esta plática justo hablando de las habilidades no y es que a veces dejamos de lado cuando estamos programando cuando empezamos a aprender programación o cuando ya somos programadores profesionales dejamos de lado ciertas habilidades que justo son fundamentales fundamentales en no sólo en nuestro proceso como gente trabajadora sino en la vida en general en nuestra vida en general entonces justo llamamos esta esta bueno yo bueno decidimos llamar esta plática siete habilidades de los programadores relativamente efectivos y quiero empezar con este libro específico y es que ahí me gustaría que en el chat congan si alguno de ustedes en la secundaria en la preparatoria les dejaron leer este libro este libro que creo que para muchos fue algo que pesado que aburrido este libro pero creo que ahora y hay varios bueno hay varias variantes de la variante de los adolescentes y me acordé mucho de este libro al momento de hacer esta esta plática porque justo va muy pegado a ese libro específicamente hay les digo hay variantes este libro al final día hay otro que es siete hábitos altamente efectivos de las personas altamente efectivas que cambian ligeras cosas pero bueno vamos a dejarlo ahí y es que está muy interesante no como como extrapolar esto que nos dejan este tipo de libros a lo que hacemos en programación no y justo cuando yo leí este libro en la secundaria específicamente no yo me quedé así de para qué o qué no sea para qué va a servir no este para que me tiene que servir este libro porque me tiene que servir este libro y vayanse acostumbrado a mi presentación tiene muchos memes así que para tratar de ir a hacerlo dinámico y justo entender en ese principio en ese momento de nuestra etapa de adolescencia no entender para qué nos sirven esos 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 habilidades no de personas ahora ya con años de experiencia haber hecho o participado en varios proyectos y este tipo de cosas te das cuenta de que si son útiles si son útiles y voy a quiero empezar como por qué debemos empezar a mejorar nuestros hábitos como programadores no y es que justo una de las grandes el gran ejercicio que hacemos es con nuestra mente no el gran músculo que fortalecemos es nuestro cerebro es estar sentados a lo mejor siete horas en frente a una computadora y estar pensando en cómo resolver un problema resolver un algoritmo resolver algo en específico y a veces muchas veces la concentración no es es ocupa mucho en nuestro tiempo no absorbe demasiado nuestro tiempo y no nos sentamos no 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 tenemos este proceso cognitivo de parar y decir ok que hice bien y que hice mal y cómo evitar que los errores me vuelvan a pasar justo como lo que pasó hoy y que aprendo de los errores para seguir mejorando no y es que a partir de esto y de pequeños hábitos no es como podemos seguir aumentando nuestra experiencia seguir aumentando nuestros conocimientos y creo que no no esto marca la diferencia y va a marcar la diferencia para muchos no y la gente que está tomando clases en dbf que está aprendiendo que se está dando de topes con la programación actualmente los invito a que justo cuando terminan la clase cuando terminan un proyecto hagan este ejercicio este pequeño ejercicio de decir 10 minutos parar y decir ok que hice bien y que hice mal y de lo que aprendizaje que aprendizaje me deja que estoy aprendiendo y es que justo de esto va mucho esta plática no es de aprender no sólo de programación sino de nosotros mismos y obviamente enfocado mucho a la programación y porque porque generar hábitos es bueno aquí quise dejar como el hábito de dejar la coca por agua está excelente pero hay muchas cosas más que podemos que podemos ir haciendo pero justo son pequeños wins o pequeñas victorias que vamos haciendo en nuestro día a día cuando empezamos a hacer cambios en nuestros hábitos por más mínimos que sean vamos a ir notando cierta ciertos beneficios ¿no? y es que justo al principio nos va a costar mucho trabajo eso creo que es algo que todos nos hemos dado cuenta cuando aprendemos algo nuevo cuando este queremos no sé empezar a despertarnos temprano ¿no? que esto se los digo de un caso muy personal a mí no me gusta o no me gustaba pararme temprano despertarme temprano ¿no? 10 de la mañana ya era temprano para mí pero en este último año he intentado pararme poco a poco o sea cambiar mi hábito de pararme de 10 de la mañana a 9 de la mañana y luego a 8 de la mañana luego 7 de la mañana y ahorita estoy parándome entre 6 y media y 6 de la mañana ¿no? entonces ¿por qué esto? porque siento que aprovecho mejor mi día si me despierto más temprano ¿no? entonces justo cuando amanece es cuando yo empiezo mi día y este pequeño hábito este pequeña estos pequeños cambios que fui haciendo durante el año fueron cambiando mucho mi perspectiva de qué es lo que iba haciendo ¿no? entonces justo estos pequeños cambios de hábitos que fui haciendo incluso cambiaron mis objetivos o fueron influyendo dentro de mis objetivos y es algo que todos podemos hacer ¿no? es algo que todos podemos ir alcanzando y que a partir de estos estos pequeños hábitos que les voy a comentar podemos a lo mejor ver o ir mejorando como personas y como programadores ¿ok? entonces también es algo muy muy importante y quiero empezar con este hábito el primer hábito de ser proactivo ¿no? y justo el libro de los hábitos o de los 7 hábitos altamente efectivos menciona que el ser proactivo hay dos tipos de personas en este mundo ¿no? las reactivas y las proactivas ¿no? entonces por lo regular estamos entrenados mucho en ser personas reactivas ¿a qué nos referimos a ser personas reactivas? a actuar cuando ya pasó algo ¿no? actuar cuando la consecuencia o cierto suceso pasó ¿no? entonces en vez de ser proactivos y digamos preveguer a ciertas acciones a ciertas cosas es difícil es fácil decirlo pero es difícil llevarlo a la práctica ¿no? pero justo en esta en esto es como lo quiero ilustrar y como lo ilustra el actor y como yo lo entendí y quiero compartírselos y extrapolarlo a programación es cuando nosotros entramos a trabajar nosotros un programador por ejemplo o yo en específico ah bueno hablando de mí vamos a pasar a hablar de mí ¿no? cuando yo empecé a trabajar las cosas que me preocupaban mucho era de que si le caía bien al jefe o si el jefe me iba a dejar mucho trabajo ¿no? ese tipo de cosas si el jefe o si el recursos humanos me iba a correr o no o si tenía asegurado mi sueldo o no ¿no? ese tipo de cosas me hacían ser reactivo ¿no? estar al tanto de lo que pasaba y eso es a lo que dice el libro que es el círculo de la preocupación ¿no? el círculo del concern entonces por lo regular la mayoría de las personas estamos en ese círculo ¿no? estamos preocupados por lo externo por qué va a decir mi jefe, qué van a decir mis compañeros, qué van a hacer este van a decir ese tipo de cosas la gente de recursos humanos, la gente de finanzas ¿no? el CEO de la empresa, lo que sea, estamos preocupados por ellos no por nosotros y por lo que podemos entregar, por lo que podemos controlar ¿no? entonces aquí este ejercicio consiste en cambiar ese tipo ¿no? siempre que se empiezan a sentir abrumados y más que nada esto esto lo he visto mucho en la gente que empieza a trabajar ¿no? en sentirse abrumados, es mi primer trabajo en tech, no la quiero regar, no quiero que mi mi CEO o mi jefe diga que no sé y todo eso en vez de estar abrumados por eso ¿no? porque no sabemos y no estamos conscientes de si es si es o si no es no tenemos la certeza, busquemos calmar eso a través de la proactividad de qué podemos controlar ¿ok? qué podemos controlar como nosotros como programadores uno, saber que sí puedo hacer con código, o sea, que si yo me siento capaz de entregar con código y que no ¿no? eso es algo fundamental ¿no? eso es tener certeza de qué si yo puedo entregar, qué si yo puedo hacer y si no lo sé, saber que lo puedo preguntar o cómo preguntarlo también, es súper válido también ¿no? preguntar es súper válido poder decir oye, no sé esto, porque esto también de preguntar es parte de ser proactivo ¿no? es levantar la mano y decir ¿sabes qué? no entiendo o no entendí muy bien el requerimiento o no entendí muy bien lo que tengo que hacer con esta tarea que me acaban de asignar ¿no? o sea, y esa parte de en vez de preocuparme de que ok, ya me la dejaron y ahora ¿qué hago? y preocuparme de que híjole, si no la entrego me van a correr y todo eso, mejor buscar el ok, ¿qué puedo controlar? no estoy entendiendo, voy a investigar, sigo sin entender, ok, le voy a preguntar a un compañero bueno, el compañero tampoco sabe, le voy a preguntar entonces a mi jefe el chiste es buscar herramientas, buscar herramientas y no quedarse en este sosiego de no sé qué va a pasar ¿no? no estoy entendiendo, no estoy captando entonces, este primer hábito que quiero dejarles es ese ¿no? de que siempre cuando se sientan abrumados en su trabajo, en sus proyectos la gente que ya está trabajando, la gente que ya está aprendiendo en su proyecto y no estén sabiendo, no estén entendiendo o no estén viendo más allá siempre es bueno levantar la mano, es una forma de proactividad es siempre no quedarse estáticos es tratar de permanecer incluso en esa parte y otra cosa muy importante de la parte de ser proactivos es ayudar ¿no? el gusto si tú ves que alguien está no sé, no está entendiendo o no tiene algún problema con algún algoritmo con algo que no le está quedando y tú, está en ti, tú lo sabes y lo puedes ayudar creo que también es una gran forma de proactividad ¿no? es esto que le dice el autor de este libro el círculo de la influencia ¿no? siempre traten de concentrarse más en las cosas que pueden controlar en las cosas que saben en las cosas que tienen control a cosas externas ¿no? si algo pasa si no sé hubo una mala dirección o no están quedando bien los requerimientos y todo eso y aún así ustedes preguntando ustedes ejecutando ustedes haciendo terminan pasando cosas ya no dependió de ustedes ¿ok? eso también ténganlo muy en cuenta ya no dependió de ustedes ustedes vieron lo que dieron lo que tenían que dar hicieron lo que tuvieron que hacer y tuvieron que ejecutar conforme su nivel de control puede ¿no? entonces para esto hay que tener un muy buen autoconocimiento de habilidades un buen autoconocimiento de qué sí es posible y qué no es posible hacer entonces traten de hacer lo más proactivo que es posible y va a marcar mucho la diferencia en los trabajos que empiezan a estar teniendo ¿no? van a marcar y es que por ejemplo Edwin siempre pregunta siempre está al tanto de lo que está pasando siempre está discutiendo entonces ese tipo de cosas marcan mucho la diferencia creo ¿no? luego pasamos al segundo hábito empieza con un fin en la mente ¿no? este es muy interesante muy muy interesante porque justo cuando empezamos a a programar ¿no? al no tener como el conocimiento o no tener como la visión ¿no? de qué es lo que queremos llegar a alcanzar eh es difícil también poner este hábito en práctica ¿no? entonces justo cuando empiezo a trabajar y la parte del programador y algo que me gusta mencionar es que el programador no es eh un un vato que simplemente se sientas a a escribir código ya no yo lo quiero llamar de una manera un poquito más filosófica y es es el programador es el escriba de los requerimientos a la computadora ¿a qué me refiero? antes en la actividad los escribas eran personas que se encargaban de escribir las memorias de alguien la biografía de alguien relatos sobre guerras sobre batallas y todo eso para dejarlos para la posteridad y otras personas pudieran estudiar y utilizarlos ¿no? ustedes siéntanse así son escribas son gente que va a escribir código en esta cosa que otra gente va a utilizar que otras personas van a implementar que otras personas van a estar ejecutando ¿no? y su trabajo más allá de escribir código es entender qué es lo que estás qué es lo que están haciendo ¿no? si ustedes no entienden qué es lo que están haciendo no van a encontrar el fin el objetivo final ¿no? del producto lo que se va a hacer ¿no? entonces y esto va muy de la mano con el primer hábito porque entender de pie a pa qué es lo que estoy haciendo cuál es el producto que estoy entregando qué es la problemática que estoy resolviendo entenderla es fundamental para así tener un fin en la mente ¿no? esto es lo que quiero esto es lo que se tiene que lograr ¿no? y regresando a la parte de programaciones ok en la parte de digamos en su proyecto en un proyecto final ¿no? que tengan que ser una landing page ok una landing page bien ¿no? entonces pero ¿qué landing page? ¿no? entonces al final por eso son los proyectos porque justo estos proyectos lo que buscan es darle una serie de requerimientos y ustedes intentar de interpretarlos y plasmarlos en código ¿no? obviamente el entendido es ok este es el objetivo ¿no? nosotros tratamos de desglosárselo de una manera mucho más objetiva obviamente a veces en la industria no termina siendo lo más claro pero conforme van indagando conforme van preguntando conforme van aprendiendo leyendo interesándose más en el producto ¿no? van a descubrir muchas más cosas incluso ver cosas que a lo mejor no estaban viendo desde un principio entonces por eso aquí es muy importante incluso hay muchos memes al respecto con respecto a esto de poner un fin porque justo es que durante todo el proceso de desarrollo del software pues cada quien ¿no? el project manager tiene una forma de ver el producto el cliente tiene otra forma de ver el producto el technical lead tiene la forma de ver el producto el programador tiene una forma de ver el producto ¿no? y es que ahí es cuando entra la ingeniería de concesiones más allá de que la ingeniería de software sea crear código es una ingeniería de concesiones todos cliente project manager technical lead programadores diseñadores tienen que estar de acuerdo y tener la misma visión del producto ¿ok? la mismita y por ejemplo aquí que están aprendiendo ustedes tienen que alinear o tienen que buscar alinear lo que espera el sensei con lo que van a entregar ustedes para entender y tener ese fin en claro eso es sumamente importante y es algo que no todos hacen es simplemente hijo le tengo que hacer un proyecto ¿no? pues bueno a ver cómo le hago y ese es como el pensamiento pero este este es un buen acercamiento pero no es el mejor ¿no? el chiste es preguntar el chiste es decir oye y va a ser esto oye y puede ser esto otro oye ir alineando expectativas alineando cosas para que todos tengan una misma concesión y estén bien de acuerdo todos y no hay expectativas más expectativas de más o expectativas de menos eso les va a ayudar mucho al momento de que se empiezan a financiar también ¿no? su cliente no piense que van a entregar un super proyectote ¿no? es tener todos la misma alineación ¿no? y tener que todos tengan el mismo fin todos tengan el mismo fin en la mente eso es súper importante entonces ¿cómo ejercitamos esto? es difícil y creo que es el hábito creo que es el hábito más difícil de todos es justo es la entender los requisitos de pie a pa saber qué es lo que van a entregar y que cuando empiecen a programar sepan que todos tengan la misma visión del producto todos tengan la misma visión del final eso es sumamente importante y por eso es importante la comunicación ¿no? con su equipo con su sensei con su project lead con su PM con su cliente lo que sea pero todos tienen que tener el mismo el mismo entendimiento del final del producto ¿ok? entonces eso es mucho a lo que se refiere ahí en fuera lo pueden extrapolar a muchas otras cosas más ¿no? y este es uno de mis favoritos el hábito 3 es poner primero lo primero esto creo que es al principio cuesta también todos cuestan porque todos son nuevos para muchas personas pero priorizar es una tarea bien subjetiva ¿no? entender que es importante que no es muy subjetivo ¿no? es muy muy subjetivo y justo el libro trae esta herramienta que ahí si quieren le pueden tomar un screenshot o se las podemos compartir la presentación que cuando estamos cuando estamos aprendiendo a generar a empezar a entender la priorización de tareas nos puede ayudar mucho a como alinear cosas ¿no? entonces priorizar tareas según su importancia van a tener una matriz muy muy importante en la cual es la efectividad ¿no? que es cosas que generen impacto que puedan generar buena relación con sus con sus con sus colegas que pueda generar impacto en su equipo que pueda generar impacto en lo que están haciendo ¿no? incluso en su propio aprendizaje en su propia persona eso es creo que importante luego está el Q1 que son las crisis las crisis como así una actualización un deploy que se subió y que se rompió todo eso es lo primero que se tiene que atacar es lo urgente y lo importante es emergencias crisis ¿no? cosas que no estaban dentro de su consideración entonces eso es lo primero que tienen que atacar lo primero que tiene que ser dejar todo parar todo y tratar de salvar esas cosas ¿no? entonces después viene lo no importante pero lo urgente ¿no? que son por lo regular distracciones ahí va mucho de a lo mejor redes sociales hacer una publicación acá aquí programando channel dbf ¿no? puede ser un poco distracción ¿no? también responder emails también puede ser algo que no sea lo mejor o puede ser urgente pero a lo mejor no muy importante no termina siendo un impacto tan grande ¿no? y también cuando estén trabajando y eso se lo suyo muchísimo hablen con su técnica líder y decir por favor méteme en las juntas que sí valga la pena que entre y las juntas que no pues mejor la salto me enfoco en lo que tengo que entregar ¿no? y tú ya si necesito algo al respecto o si crees que necesitas algo al respecto pues podemos agendar una llamada de 15 minutos siendo que sea mucho más efectivo hasta 3 horas en una llamada simplemente de oyente ¿no? estoy seguro que muchos de ustedes han estado en llamadas de oyentes y no han participado y simplemente han dicho hola 3 horas adiós eso es todo ¿no? entonces tratemos de evitarlas o si tenemos que estar allí pues tratar de aprovechar ese tiempo no sea como simplemente estar ahí pues ver qué pasa y por último las no urgentes y las no importantes ¿no? que es cualquier otra cosa entonces traten de priorizar justo al momento de estar programando en tareas súper importantes como primero las crisis se cayó producción la base de datos se borró este no sé la app está mandando un montón de fallos ¿no? nos acaban de hackear esas son las crisis atiendan las dejen todo atiendan eso ¿no? porque he visto programadores he visto gente en el medio de que no sí pero pues es que me dejaron esto entonces pues no no lo voy a atender porque yo tengo esta tarea ¿no? y no me voy a salir de esta tarea y eso también va mucho de la mano con el con el uno ¿no? por eso el uno creo que es de los más importantes porque eso va mucho de ser proactivos si su team su equipo tiene alguna emergencia tiene algún problema no se queden estáticos tampoco ustedes ¿no? es como a lo mejor no entienden mucho contexto no entienden mucho de lo que pasó pero es bueno involucrarse a veces en las emergencias porque aprenden aprenden muchísimo de las emergencias ¿no? entonces oye vi que se cayó producción pero yo no no sé no sé por qué no tengo el contexto de por qué se cayó producción ¿no? y a lo mejor meterte en las meetings en donde están arreglando y ver ¿no? qué es lo que está pasando cómo resuelven el problema más de la gente con más seniority y con más experiencia y tratar de absorber todo ese conocimiento es bastante también bastante bueno ¿no? y justo esta parte y por eso está marcada en la parte de como más en el Q2 es como la parte en la que más vamos a estar ¿no? más vamos a invertir tiempo ¿no? tratemos de justo empezar nuestro día ¿no? esto es algo también como una tarea que les puedo dejar cuando empiecen su día vean qué es lo que tengan que hacer ¿no? todo lo que tengan que hacer desde lavarse los dientes hasta acostarse traten de ponerlo todo en una lista y traten de ponerlo en esta en esta matriz ¿no? entonces traten de ajustarlo y a lo mejor conforme vayan adquiriendo más experiencia la matriz no va a ser necesaria simplemente ya en su mente lo van a tener muy preciso muy conciso entonces poner primero lo primero es siempre estar consciente de cuáles son prioridades cuáles son urgencias ¿no? y saber cómo ejecutar esto entonces esto va a ser parte de su día a día el hábito 4 el hábito 4 que es piensa en ganar ganar piensa en ganar ganar ¿ok? aquí no quiero recurrir a este a este pensamiento pero creo que va a ser bastante fit no sé si alguien aquí esté como acostumbrado a esta parte de decretar de decirle al universo de que me merezco y ese tipo de cosas no va tanto por ese lado pero si va con la mentalidad del positivismo ¿no? de la abundancia de decir ok puedo esto y lo puedo hacer ¿no? y lo que buscamos aquí es que tratemos de que siempre en todo lo que hagamos sea un ganar ganar un ganar para mí y un ganar para mi equipo un ganar para mi proyecto un ganar para el empleador un ganar para lo que sea que estoy haciendo incluso para su familia si es que están haciendo algo para su familia siempre busquen un ganar ganar ¿no? porque y esto no es culpa de nadie es parte de del proceso universitario o educacional en el que hemos estado en el que tenemos que competir ¿no? de que tenemos que fuerza ser los mejores sacar las mejores calificaciones ser el el mejor empleado ese tipo de cosas el chiste es competir siempre ser los mejores ¿no? y dejamos de lado esta parte de que si me van bien a mí a lo mejor puedo hacer que también le vayan bien otras personas y esa satisfacción de que justo otras personas también crezcan otras personas también ganen otras personas también vayan mejorando genera una satisfacción como tiene una idea por eso creo que si hay algún sensei aquí creo que lo va a entender muchísimo de que al compartir con ustedes al transmitirles el conocimiento la experiencia esto es un ganar para nosotros también ¿no? más allá de lo económico es un ganar en conocimiento es un ganar en satisfacción es un ganar en ver crecer otras personas y es un ganar ganar ¿no? esa es creo que una de las habilidades que más ejercitan aquí en DBF y creo que por eso conecto mucho con esta con este hábito de que siempre siempre busquen de que cuando estén haciendo algo también busquen beneficiar a otras personas ¿no? y van a ver que va a haber muchos cambios positivos ¿no? no sea como ah pues este es mi código yo lo hice y todo eso no, no sean recelosos de eso sino busquen de que el ganar represente un ganar para ustedes pero también represente ganar para otras personas les digo proyectos su team su su familia ¿no? entonces es un hábito que no es difícil simplemente creo que es mucho más de la mentalidad competitiva que ya traemos ¿no? del chip competitivo que ya ya traemos acá entonces siempre ganar ganar bien hábito 5 buscar primero entender y después ser entendido creo que yo hago mucho conecto con este con este hábito ¿no? o es creo que también un hábito de mis favoritos porque aquí lleva mucho la empatía ¿no? la empatía y les digo creo que las senseis tenemos mucho este hábito de primero entender a nuestros alumnos para después de que ellos nos entiendan y es algo que hemos practicado y que hemos hecho y que hemos estado haciendo y ustedes como programadores si quieren pertenecer mucho en este en esta en esta industria por decirlo así es entender primero ¿no? a el usuario entender al cliente entender a la persona que los contrató para después que a ustedes los entiendan ¿no? entonces mi trabajo como programador una de mis principales tareas como programador es entender ¿no? yo ser la persona que más entiendo del mundo y luego a partir de eso buscar ser entendido eso es súper 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 importante y no sólo con nuestros clientes también con otros programadores yo sé que a muchos a lo mejor y si alguien levanta la mano y pónganlo ahí en los comentarios es no sé si les ha pasado que tengan tienen que tocar código de años que a lo mejor no hicieron ustedes hicieron otros programadores y no entienden no están entendiendo qué está pasando ven un montón de cosas force un enredadero ¿no? entonces no no están entendiendo no están entendiendo nada entonces ahí es donde pueden aplicar mucho este hábito y es buscar que mi código sea entendible por mí para que otras personas lo puedan entender ¿no? entonces o más bien al contrario buscaré que mi código sea entendible por otros para que así lo pueda entender yo ¿no? entonces y eso es algo que creo que como programadores olvidamos perdemos el foco o sea ah pues yo lo escribo yo lo hago y todo eso y ya ¿no? o sea si yo lo entiendo está bien no más bien es cambiarlo buscar que otros lo entiendan para que después implícitamente lo vamos a entender nosotros ¿no? entonces ahí como programadores es algo que al principio les va a costar mucho trabajo pero conforme vayan agarrando experiencia lo van a ir captando lo van a ir entendiendo y es un hábito que desde ahorita que estamos aprendiendo los que vayan aprendiendo los que ya tengan más experiencia ahí me dirán cómo les va con esta parte pero los que vayan aprendiendo es algo que es un gran momento para ejercitar ¿no? buscar que mi código lo entrenan otras personas ¿no? y ser lo más explícito posible para que tú se lo muestres a tu compañero y digas ¿lo entiendes? ah no, sí muy claro muy despectivo ah, perfecto entonces si él lo entiende muy probablemente tú lo vuelvas a entender si lo vuelves a ver en 10 años ¿no? entonces eso es sumamente importante y regresando un poquito con la parte de los usuarios de los clientes es también entenderlos es entender las necesidades que es lo que quieren ¿no? qué visiones tienen de su producto de lo que quieren entregar y justo buscar a lo mejor si te piden ¿no? hay un chiste también muy común de que te piden había una historia de un programador aquí como paréntesis en la que un cliente de cosméticos decía que cuando los clientes entraran al sitio web quería que viera un espejo para que la gente se viera ¿no? y viera cómo se vea con su maquillaje obviamente todos sabemos que no puede haber un espejo en la pantalla ¿no? el programador necesitaba entender qué es lo que quería qué es lo que quería para después decir ok no te puedo dar un espejo pero te puedo dar esto ¿no? y ahora sí buscar las concesiones y buscar ejercitar los otros hábitos que hemos estado viendo entonces creo que si se fijan se van relacionando los hábitos ¿no? poco a poco y es así como como los vamos a ir llevando hábito 6 la sinergia este hábito creo que es interesante ¿no? porque a veces nos cuesta un poquito entenderlo ¿no? pero aquí la sinergia es la mucho mucho de lo que habla es las relaciones ¿no? con la o sea ¿cómo es que estoy buscando como la palabra ¿cómo relacionarnos con las personas? ¿no? entonces ¿a qué me refiero con esto? va a pasar va a pasar le voy a poner un caso bien claro porque no encuentro las palabras como para explicarlo le voy a poner un caso mejor ustedes llevan un trabajo ¿no? ustedes son los nuevos y está el sí hay muchas ocasiones en que está el típico muchacho muchacha que lleva años en empresa que sabe mucho de la empresa y por tener mucho contexto y mucho conocimiento de la programación y todo eso cree que todo lo que dice es ley ¿no? o sea no está abierto a discutir es ah pues es esto y se acabó ¿no? entonces mucho esta parte del hábito de la sinergia es poner en práctica el hábito 5 de entender ¿no? cuando se enfrentan a un problema por ejemplo entenderlo ¿no? entender a esta persona de por qué dice eso ¿no? y después decir ok ¿por qué lo dijo? ¿no? a lo mejor por esto por esto por esto ¿no? porque lleva más años de experiencia tiene más contexto pero si ustedes saben que a lo mejor lo que está diciendo no es la mejor solución o no es la mejor forma de abordar el problema ahí es cuando busquen tratar de explorar alternativas ¿no? entonces ahí es esta parte por eso aquí pone la parte de explorar alternativas aquí es donde ustedes pueden explorar alternativas y decirle mira entiendo todo lo que me dices entiendo que esta solución puede ser la mejor pero por qué no intentamos esta ¿no? porque no hacemos esta parte y empezar un debate no una discusión un debate ¿no? de por qué sí por qué no y tratar de que ustedes y siempre enfóquense en lo que pueden controlar por eso regresamos al hábito 1 siempre se enfoquen en lo que puedan controlar si la otra persona no quiere entender si la otra persona no quiere no quiere ceder está bien ya no ya no está de su lado ya no está en su cancha ¿no? ustedes mostrarán las alternativas expusieron lo que puede hacer dejaron eso de su mente ¿no? al final aprecieron las diferencias y trataron de que todo las o sea tanto su solución como su solución a lo mejor empataran ¿no? tratar de ser esa parte de conjuntar todas estas estas opciones que tenemos y juntarlas a lo mejor una mejor opción que incluso no habíamos visto puede llegar a mejorarlos ustedes como desarrolladores ¿no? entonces es algo muy importante es algo que creo que es vital al momento de estar desarrollando porque programamos con otras personas ¿no? es 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 inevitable programamos con otras personas entonces justo esta parte de la sinergia es entender ver las diferencias tratar de buscar un bien común tratar de exponer otras alternativas buscar buenas relaciones ¿no? todo con el afán del beneficio el ganar-ganar ¿no? gano yo gana la empresa gana mi proyecto gana mi equipo ¿no? siempre buscar ese tipo de soluciones ¿no? tratemos de que de que pase mucho esto y por último y esto bueno aquí dice afila la sierra pero esto viene bueno lo tradujo del inglés pero en pocas palabras es como afila la vista sería como la traducción mejor y es justo algo que va a pasar y es lo que tienen que ser y es el hábito por eso es el creo que el hábito es si quieren ser buenos programadores practicar es fundamental ¿no? aquí practicar todos los días tiempos libres ¿no? ir a jacatones aunque no se sientan tan seguros ir a un jacatón ir a una competencia de código entrar a las competencias en códigos internacionales online es un gran ejercicio en verdad es un super gran ejercicio ¿por qué? porque los pone a prueba y los pone y los hace ejercitarse ejercitar esta mente el músculo ¿no? también estar al tanto de las tendencias por eso justo empezamos esta plática de que ¿cómo me enteré yo de la caída de todos los sistemas de Windows? y es por Twitter y es que justo en Twitter sigo muchos programadores sigo mucha gente en tech ¿no? para justo estar yo al tanto de las tendencias ¿qué es lo que está pasando? ¿qué es lo que está ahí afuera? ¿no? hay muchas extensiones en Chrome hay muchos blogs hay muchos podcasts hay muchos youtubers que les puede ayudar a justo a estar como al tanto de esta parte entonces recuerden que su mente y su habilidad es como un cuchillito esto creo que es la la parte por eso dice afila la sierra es como un cuchillito recuerden que entre más filos estén más preparados van a estar para lo que tengan que cortar ¿no? en pocas palabras en este caso para trabajar y el libro menciona esta parte bueno muy enfocado hacia la parte hacia la parte de desarrollo personal ¿no? que siempre tenemos de enfocarnos en nuestras cuatro áreas principales cuerpo corazón mente y espíritu ¿no? la programación va mucho en el área de la mente estar leyendo constantemente estar escuchando podcasts estar aprendiendo cosas nuevas un nuevo lenguaje de programación cosas por el estilo ¿no? no dejar de aprender si ustedes dejan de aprender están fritos en verdad están súper fritos el cuerpo ejercicio comer bien dormir bien ¿no? entonces eso también es súper importante creándonos aunque llevamos una vida nómada perdón una vida sedentaria este a veces si nos hace mucho daño no estar tantas horas aquí empiezan con pequeños actos a lo mejor si están sus posibilidades comprarse un stand-up desk hay incluso en amazon como cosas como para elevar su laptop en verdad hacen marca la diferencia tan solo pararse y hacer intervalos de estar una hora sentado una hora parado marcan mucho la diferencia dejar la coquita ya sé que está rica que está sabrosa la coca-cola pero también dejarla un poco ¿no? ese tipo de cosas y van a haber muchos cambios bastante positivos la parte del corazón acercarse con sus amigos con su pareja con su familia ¿no? entonces no abandonarlos no enfocarse así de decir es que me fue muy mal en el trabajo y voy a desquitarme con el que primero que me encuentre la mente no sé el primero que me encuentre ¿no? mi esposa mi familia mis hijos mis papás mis hermanos lo que sea traten y sé que a veces termina siendo muy difícil traten de separar concerns ¿no? o sea si les fue muy mal el trabajo fue en el trabajo no en su casa si les fue mal con su casa se pelearon con alguien en su familia les fue mal en su casa no en su trabajo ¿no? entonces ¿cómo logran eso? la única solución que he encontrado es la meditación ¿no? mediten queriendo no meditar ¿no? cambia mucho mucho la forma en cómo abordan las cosas ¿no? el espíritu miren aquí no sé si sean religiosos o no aquí más que nada lo que buscan es que buscan hacer actividades buscan hacer cosas que generen paz en ustedes ¿no? esta satisfacción de tranquilidad paz ¿no? entonces buscan destinar un tiempo no a lo mejor no todos los días pero sí un tiempo para hacer esas actividades que les genere paz si les genera paz jugar videojuegos ¿qué mejor? ¿no? hay gente que dice ah es que mi Minecraft me da mucha paz dale ¿no? esa actividad te da mucha paz pero volvemos al hábito 3 prioriza ¿no? tampoco digo que hagas 8 horas de Minecraft ¿no? destíndole una hora una hora al día ¿no? una hora cada 3 días ustedes sabrán ¿no? entonces busquen esta parte de buscar la paz de buscar el espíritu de conectar y les vuelvo a decir la meditación es la mejor herramienta para conectar con todo esto con sus sentimientos con lo que sí está bien con lo que está mal con lo que pueden controlar con lo que no y sobre todo la concentración ¿no? la concentración es de los recursos más valiosos la atención es de los recursos más valiosos que tenemos así que en todo esto engloba esta parte y seguirse preparando ¿no? entonces destinar mucho de nuestro tiempo o parte de nuestro tiempo a estos cuatro pilares entonces ya llegando a la parte final ya para no extenderme ya llegando ya justo apenitas como ustedes saben los malos hábitos nos hacen efectivos el primer paso la primera tarea que les puedo dejar es detectar qué hábitos malos tengo ¿no? les digo a lo mejor puede ser subjetivo ¿no? pero busquen hábitos que no les generen algún beneficio por ejemplo yo un hábito que descubrí que no me estaba generando ningún beneficio era que estaba desperdiciando muchas horas en TikTok para eso el iPhone yo ocupo iPhone ahí me dice cuántas horas a la semana invierto en qué aplicaciones estaba invirtiendo a la semana 15 horas en TikTok 15 imagínense lo que pueden hacer con 15 horas entonces me desvelaba y todo eso entonces ahí descubrí un hábito que no estaba bien no digo que lo dejen así de golpe a lo mejor buscar ponerse no sé un temporizador yo lo que hice fue que justo el iPhone tiene como tiempos entonces yo lo que hice el programa del iPhone para que TikTok Instagram y Facebook me los deje ver hora y media diarios ¿no? y tres horas a lo mejor durante el fin de semana ¿no? y hacer como un poquito más laxos el fin de semana entonces buscar generar este tipo de estrategias puede ser interesante entonces creo que como la mejor forma de ver malos hábitos es en dónde estamos invirtiendo tiempo ¿no? ser conscientes y decir ok estoy invirtiendo mucho tiempo en videojuegos estoy invirtiendo mucho tiempo en ciertas en ciertas cosas ¿no? entonces sí tratar de no dejarlas pero sí reducirlas en tiempo ¿no? y buscar enfocarte en otras cosas ¿no? cambiar hábitos es difícil pero va a ser que muchas veces generemos una vida más efectiva y significativa ¿no? entonces les digo vuelvo a mi caso ¿no? el caso mío de empezar a parar más temprano ya seis seis y media cuando amanece en verdad me ha hecho sentir que aprovecho muchísimo el tiempo ¿no? ya siento que hice muchísimas cosas durante el día siento que fui vine aprendí me dié tiempo para leer mientras me quejaba de que es que no me da tiempo de aprender es que no me da tiempo de leer es que no me da tiempo de escuchar mi podcast y desde que lo empecé a hacer este año ha sido bastante significativo he terminado ya dos libros no, más bien tres libros estoy escuchando otros entonces justo he empezado a ver esos cambios ¿no? de no leer ningún libro no acabar ningún libro el año pasado hay que tener tres ahorita y no son tres chiquitos son tres de los grandes de los de ochocientos páginas ¿no? entonces sé que son pocos a lo mejor todavía pero poco a poco es algo que también quiero dejar claro aquí no sean y lo aprendí a la mala no sean como latigazos o no se den autolatigazos ustedes mismos más bien compárenlo con el resultado de lo mejor hace dos meses o el resultado de hace un año ¿no? que antes no hacía y ahora estoy haciendo y ver cómo va ¿no? eso también mantiene o bueno a mí me ha ayudado a mantener mucho como esta proactividad esta energía esta buena vibra de seguir en este camino y estos hábitos les digo no son reglas universales cada quien nos va a acoplar este a su a su necesidad y pues al final del día los van a estar ejecutando conforme vayan adquiriendo experiencia ¿no? entonces eso es como la conclusión que les quiero dejar en verdad gracias por por haber venido estar acá no sé si haya preguntas la verdad es que no tengo acceso al chat ahí mi estimado Vico no sé si no sé cómo estuvo el chat no lo pude ver sí sí aquí aquí yo te respaldo en cuanto a preguntas creo que no no tenemos hasta el momento eso no significa que no nos vayamos a ir sin preguntas exactamente pero por ejemplo acá alguien mencionó mientras estabas justamente viendo esa parte de priorizar las actividades no mencionó Matriz de Eisenhower e Eisenhower también menciona me tocó ver el código de un programa de un trabajo hecho en VB6 tuve que tomar un pequeño curso de VB6 por para medio entenderle ¿no? entonces eso eso y hay otra pregunta bueno alguien dice Bayonix dice yo tengo una pero fuera de tema ok ahorita si quieren la atendemos pero no sé si hay algo con respecto al tema específico pero si hay fuera de tema vamos a priorizar primero las del tema que hablamos el día de hoy y así ¿no? pues ahorita que nos o que la vaya dejando pero también la gente que ande por aquí si tienen alguna duda algo que no les haya quedado claro le digo yo creo que este digo son habilidades que no son fáciles ¿no? son bien difíciles porque no son no es como que ¿cómo te diré? que puedas ir a un curso un curso de ser proactivo ¿no? un curso de crear sinergia eso es creo que es de las cosas que más a mí me hizo así como pensar bueno generar sinergia no es fácil sí generar sinergia solo exactamente entonces un curso para primero entender y luego ser entendido o sea sí puede haber este tipo de coaching ¿no? y esta no es una práctica de coaching es más que nada no lo ven así véanlo como pequeñas habilidades que buscamos que sí puedan ejercitar ¿no? y puedan estar pues practicando ¿no? al final del día es algo es como un músculo lo tienen que estar fortaleciendo todo el tiempo cada vez que puedan ¿no? exacto exacto y bueno de momento no han escrito nada pero ya cayó la pregunta y es justamente del tema del tema con el que iniciamos esta esta sesión de hecho la persona que preguntó también se disculpó hace como media hora por haber llegado tarde entonces no te preocupes que estés aquí es un gran hábito y que estés preguntando eso eso vale más que nada eso es ser proactivo muy bien eso es una buena forma de ejecutar el hábito uno ser proactivo buena buena y eh pues creo que es la única pregunta que de momento tenemos bien bien eh digo creo que la congresión que les puedo dejar y que les va a ayudar también mucho es mediten hay muchas meditaciones hay en youtube no hay ni invertir nada 10 minutos 5 minutos meditar salva vidas les puedo agradecer que salva vidas aunque estén en llamas siempre meditar darse 5 minutos es bastante bueno exacto exacto eh vamos a darle parece a la un comentario dice yo trabajé en una startup y sentía que cuando preguntaba estaba preguntando cosas muy obvias eso miren como 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 quiero quiero decir como pensar que somos obvios es lo menos obvio posible o sea a lo que me refiero es que cuando y ese es un pues un muy buen muy buen ejercicio ¿no? si ustedes empiezan a entrar a un trabajo empiezan a hacer preguntas es es justo esta parte de la productividad y no pensar de que ay es que soy muy obvio o es o esta pregunta está medio tonta ¿no? y yo le siempre corrijo a mis alumnos decirles ah es que perdonen por hacer esta pregunta tonta pero no hay ya sé voy a sonar como maestro de universidad chafa de que no hay preguntas tontas pero es cierto no hay preguntas tontas ¿no? la duda sale siempre de la necesidad de querer aprender ¿no? y tengan y siempre como la forma en que trato de de como cambiar ese chip ¿no? decir ah es que son obvios o son tontas o son super x mis preguntas más bien es es cambiar este chip de mentalidad y decir ¿qué es lo que busco aprender con esto que estoy preguntando? ¿no? o sea pararse y decir ok ¿qué quiero aprender con esto? ¿no? y si la otra persona piensa que es super obvio es algo que deberías aprender y todo eso es muy de él es muy de esa persona es algo que ustedes no pueden controlar ¿no? y si para él es super obvio decirle para ti es puro muy obvio y que genial pero para mí no por eso me nace esa duda y yo quiero aprender esto ¿no? de cómo funciona el negocio de cómo funciona la empresa de por qué este producto es así ¿no? y es super super válido decir y parar y levantarla y decir yo no estoy entendiendo el producto ¿no? a lo mejor está quedando claro para todos pero para mí no ¿no? entonces como programador mi deber es entenderlo es plasmarlo en código esto que tengo que entender y que no estoy entendiendo al cambiar ese chip de decir mi pregunta es obvia a decir ¿por qué necesito aprender esto? o ¿por qué necesito preguntar esto? marca mucho la diferencia sí sí yo también quería ahí como aportar un poco muchas veces esta parte de decir es que no quiero preguntar porque qué van a decir que estoy aprendiendo que soy como muy novato es un pensamiento que solemos tener justamente pues quienes empezamos ¿no? en un startup por ejemplo cuando yo entré a este startup no entendía casi nada o sea literal y eso pasa porque estás en un nuevo contexto pero bueno poco a poco tienes que literal irte ir entendiendo cómo las cosas funcionan y la única forma de hacerlo es preguntando y entonces creo que no tiene nada de malo preguntar para nada es mal hábito el preguntar y solo vas a poder pues avanzar ¿no? en el trabajo en el que estés involucrándote más preguntando entonces preguntando es como la primer manera en que se hace así que no, no te no te desilusiones no, no sientas que estás haciendo un mal no sientas que le estás quitando el tiempo a las personas digo tampoco es como que les quites horas de su día para hacerles preguntas y tampoco te como dice Edwin o sea tampoco te disculpes por por preguntarles o sea de frontal tampoco los los paros de su escritorio los detengas mucho tiempo pero pues poco a poco poco a poco ve haciendo esas preguntas y siempre sean recíprocos cuando vean que alguien entre sean los primeros a levantar la mano y ayudar a otras personas porque como ustedes no entendieron entonces esa persona va a estar igual el fin del día y por acá alguien comenta se dice que la pregunta del por qué es el motor detrás de la evolución entonces sí sí nada no paren no paren de preguntar ni a sus senseis en sus clases hay una frase agóbinos con preguntas exactamente exactamente agóbinos con preguntas hay una frase que dice Carl Sagan y va mucho respecto a esto de que el día que el mundo deje de preguntar ese día es el fin del mundo no va a tener sentido poco a poco poco a poco y no he visto ninguna otra pregunta bueno contestemos la pregunta del muchacho que del muchacho que no sabe qué está pasando qué está pasando cerremos como iniciamos esta plática con este tema cerremos esta plática vino a golpear a dar un golpe sobre la mesa entonces dale dale amigo dale con tus impresiones del día de hoy eh quién a mí a mí tú tú sí 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 ah pero no íbamos a responder la pregunta la pregunta del muchacho sí cómo es la noticia de la caída de los sistemas de Microsoft ok eh bien ok va bueno para que no tengan contexto los de aquí lo voy a tratar de explicar lo más resumido posible porque hay mucha información pero la caída no es de Microsoft en sí es de un antivirus que contrata el Microsoft empresarial que se llama se me fue el nombre y hace rato lo tenía este déme un segundo bueno el chiste es este antivirus es una empresa de informática bastante grande no bastante es Crowstrike Crowstrike se llama ya ahorita la agarré en Twitter así rapidísimo Crowstrike Crowstrike es una empresa de seguridad que estoy seguro que nadie ha escuchado en su vida pero ahorita está en boca de todos los programadores del mundo entonces Crowstrike es la culpable ellos lo que hacen es crean un antivirus como pegadito a Windows o sea está a nivel casi casi del sistema operativo o sea entiende todo el sistema operativo de Windows para detectar amenazas dentro de Windows específicamente y evitar ataques y tratar de defender los sistemas esto este antivirus lo tienen en servidores lo tienen en computadoras empresariales por lo regular por eso líneas de tren metro bolsas de valores aeropuertos se cayeron porque es importantísimo que esas operaciones no sean afectadas por un ataque cibernético imagínense que estén en un vuelo y que ustedes digan ah pues voy a tomar mi vuelo a no sé a Mérida y terminen en Michigan Estados Unidos porque hubo un ataque cibernético entonces ese tipo de cosas esta empresa que es este antivirus lo hace que pasó se subió una actualización y la actualización rompió todo el sistema operativo de Windows de todas las computadoras en las que lo tenía instalado así de sencillo no hubo un ataque no hubo un hackeo fue una simple actualización alguien subió una actualización un bug ¿no? como solemos decir hubo un bug en la actualización rompió medio mundo lo interesante de esto es que pues nos damos cuenta de lo implícito que está el software y lo importante que es el software en nuestras vidas ¿no? y nosotros como programadores como aunque no lo queramos podemos alterar el curso de la historia por decirlo así ¿no? este este momento este suceso quien haya escrito esa línea de código quien o los programadores que hayan escrito y visto y hayan dejado pasar ese error cambiaron la historia de la humanidad o sea ya ni siquiera es de la informática es de la humanidad nunca en la vida se había pasado esto ni siquiera cuando alguien que tenga como un poquito más de noción se acuerda de ransomware que era un virus informático que infectaba un montón de computadoras y todo eso había paralizado tanto el mundo como esto así se los tengo ransomware que ha sido el virus informático más peligroso más grande más infeccioso de la historia de la humanidad había afectado tanto como una actualización en un antivirus en todo el mundo así se los tengo a ese grado a ese escala sí mis impresiones vivimos un día histórico marquenlo en sus calendarios cuénteselo sus hijos cuénteselo sus nietos que estuvieron aquí en este momento es como cuando nuestros abuelos vieron el hombre llegar a la luna ustedes van a contar esto totalmente va a ser como el 9-11 va a ser como cuando se declaró la pandemia creemos que así de importante va a ser así de importante así de parte aguas puede ser este este día exactamente tenlo en cuenta también escuché o más sí escuché hace rato o vi un video a esas personas que uno aprende de los errores de eso no cabe duda o sea todas las personas aprendemos de los errores y aprendemos más cuando nos equivocamos entonces estas personas que están trabajando ahí que cometieron este error están aprendiendo uff muchísimo y todos los usuarios bueno los usuarios pero por las personas que estamos de cierto modo involucradas en esto que estamos aprendiendo mucho de esto pues estamos aprendiendo con los errores de alguien más no quiero decir que qué bueno que ocurrió este error porque como ya lo mencionamos muchas cosas se detuvieron muchas cosas que debieron de estar funcionando no dejaron de funcionar y provocó aparte de pérdidas monetarias pues pérdidas incalculables pero de esto viene un gran aprendizaje así que vamos exacto una lección de qué tanto dependemos de la tecnología como menciona justamente Bayonix exactamente y pues nada no sé si quieras cerrar con algo mi querido Edwin no veo tampoco ninguna pregunta así que pues no creo que no espero que les haya gustado la plática espero que ejerciten estos hábitos empiecen con uno elijan el que quieran este obviamente uno los va a llevar a otros y pues es parte de ser programador se los dice alguien que lleva 10 años en esto no lo echen en saco roto exactamente pues muchas gracias amigo muchas gracias a ustedes por el valor de su atención por estar acá en viernes tomando o viendo como se cae el mundo el mundo evoluciona gracias nos vemos más o menos dentro de 3 semanas en viernes también aquí pues para ver qué ha pasado para ver de qué nuevas cosas nos enteramos y seguro que en 3 semanas habrán pasado y habremos aprendido muchísimo tengan muchas cosas muy buena noche que pasen muchas cosas y nos vemos a la próxima perfecto nos vemos cuídense y que pasen que pasen